Pero quizás el más inusual de ellos es el tiburón martillo. Se cree que su cabeza en forma de martillo realiza varias funciones a la vez. Tiene receptores en la cabeza que captan los latidos del corazón de la presa. La comida favorita del tiburón martillo son las rayas, que a menudo se esconden bajo el fondo del mar. Ella usa su cabeza como un detector de metales para encontrar presas debajo del fondo. Los ojos muy separados permiten al tiburón ver el espacio en 360 grados. Por lo general son solitarios y viven en pequeños grupos. Pero en algunos lugares a menudo se reúnen en enormes cardúmenes compuestas por miles de tiburones.